Uno chicadio, uno chicadio Uno chicadio, uno chicadio Uno chicadio, uno chicadio Uno chicadio, uno chicadio Pensaste que era facilita como cualquiera Sin saber que se rica por la reina valera De tanta papa que hablas Necesita un paraguas Le tiras perros pero son puros chihuahuas Yeah, ella ya está anuente Quiere picar flor Ya lo saben por ahí Estar contigo no sería coherente Ella busca algo diferente El corazón lo entrega A cualquiera Que le llegue No busca relación Buscando adiós se le agrega Sabes que no Ella no entra en tu actuación No eres idóneo pa' ella No, olvídalo Olvídalo, que en esta ocasión No, no Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar A ella no la vas a coronar Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar Ella es una chica Que quiere un buen matrimonio Esperando el momento a que llegue el idóneo No solo quiere accesorio Busca un hombre que tenga a Dios en su podio Aquí no hay apuro Mr. Labia Con esta no te sale ella sabia Sabia que falta mucha hectárea Así que arriba es del G-Flow Italia Ella es una chica de altar Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar Ella es una chica de altar Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar Ella es una chica Que quiere una relación con Dios primero Si te soy sincero ni le importa tu dinero No Espera por su caballero Pero no eres tu papito sigue tu sendero Si tu corazón ella guarda Guarda De tu mala intención anhelas de que caiga Pero no que va Tu labia barata no funcionó Si tu corazón ella guarda Guarda De tu mala intención anhelas de que caiga Pero no que va Y te explico por qué El corazón no lo entrega A cualquiera que le llegue No busca relación Buscando a Dios se le agrega Sabes que no Ella no entra en tu ecuación No eres idóneo pa' ella no Así es olvídalo Olvídalo Que en esta ocasión no No Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar Ella es una chica de altar Ella no la vas a coronar Ella es una chica de altar Y no se deja engañar Ella es una chica de altar Ella es una chica Una chica de, una chica de, una chica de, una chica de, una chica de altar Una chica de, 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 Emanuel Caravan Viber Music, esto es otra cosa Gracias por ver el video